Sin embargo, existen algunas dificultades que poco a poco nosotros vamos a ir mejorando. Y bueno, esperando de que se sientan cómodos aquí, que se sientan cómodos y muchas gracias. El trabajo de un sitio escolar, de nuevo, en relación con la dirección, se va a llevar a cabo este mundo del año, este sábado. Este sábado nos quedaremos. Y esa actividad ya está siendo preparada, organizada por todos los estudiantes, los cuales hay una familia y una gran movilización. Y bueno, también contarles un poco como ha dicho yo, es una institución que ha destacado en muchas facetas. Ahorita estamos representando para participar en etapa regional del FEMCIF. La noticia ha participado en etapa regional de CREA y EMPRENSE. La noticia actual va a aparecer a participar con dos. Ahorita estamos preparada, compartir algunas experiencias, ¿no? Entendemos, creo que ese es el objetivo de la escuela pública más.